¡Hola! Soy Lina y les traigo un nuevo video al canal donde vamos a estar jugando Avatar World y vamos a estar probando mitos para ver si son reales o no. Así que antes que nada, chicos, quiero que dejen muchos likes para más videos de este estilo. ¿Qué están esperando? Todos a dejar su like ahora mismo. Suscríbanse también que estamos súper cerca de los 17 millones, así que ¿qué están esperando? Suscríbanse ahora al canal si no lo hicieron todavía. Y ahora sí, empecemos. El primer mito es acá en la panadería y dice que si nosotros vamos, agarramos un pancito, agarramos azúcar y nos tiramos a dormir en un lugar específico, nos dan un regalo. No es broma, así como lo estoy diciendo. Así que acá estamos en la panadería justamente y lo que tenemos que hacer, en teoría, es agarrar este pancito que tiene el gorrito y no el que es el de gatito, sino el pancito y punto. Agarrar también azúcar y tirarnos a dormir. No es broma de verdad. Porque miren, ven que este gatito está acá que parpadea. Si nosotros hacemos eso, se supone que se come nuestra comida y nos da un regalo como recompensa. Entonces, vamos a ver. Voy a dormir a ver si esto funciona. Miren la cara, le cambió. Se lo comió y me dio el regalo de verdad. Ok, ok. A ver qué es lo que trae este regalo. Una gorra de gatito. Me encanta, me encanta. Soy fan, me fascina. Ah, creo que solo tenía que tener el pancito porque acabo de ver que el azúcar no. Pero donde lo vi, decía que también había que tener el azúcar. Evidentemente era solo el pancito. Pero lo que importa es que esto funciona. Todavía me siento un poco indignada porque el azúcar no tenía nada que ver en el anterior y yo pensaba que sí. Pero lo que importa es que el anterior era verdadero. Y ahora vamos con otro mito que dice que si nosotros hacemos una combinación de bebidas específica, podemos tener un regalo. ¿Y dónde está la máquina? Acá. Por eso estamos en el centro comercial. En el arcade del centro comercial. Tengo que decirles que yo sé que esto es real. Así que vamos a mostrarles este mito que sabemos que funciona. Para eso tenemos que hacer una combinación específica e ir encendiendo estas luces como ven acá. Entonces vamos a hacer que primero mi... Ahí está, mi avatar se lo tome. Y vamos a empezar con la combinación. La combinación es primero naranja, segundo naranja. Después tenemos que ir al violeta y hacer un toque en el violeta. Y como pueden ver, se están encendiendo las luces una a una. Ahora tenemos que volver al naranja para el próximo. Y el último va a ser el violeta. Y ahora como pueden ver, están todas las luces encendidas. Así que solo nos falta un toque para poder tener nuestro regalo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que volver a tocar en el violeta. Y se acaba de despertar el gatito. Y como pueden ver, tenemos otra gorra también de gatito como la anterior. Pero esta es neón. A mí me encanta esta gorra. Tengo que decirles que es una de mis cosas favoritas de Avatar World. Y este mito, como pueden ver, es real. Yo ya lo había comprobado. Voy a dejar ahora la gorrita por acá. La voy a venir a buscar después. Como les digo, amo esta gorra. Me fascina. Así es como se consigue la gorra. Y ahora sí, vamos a otro mito. Para este tercer mito que vamos a probar, les estoy dejando acá el video en el que yo me baso para probarlo. Porque me parece muy raro. Nos promete que si hacemos el juego que está en la casa del árbol, nos van a dar un color de pelo dorado con brillos. Muy raro. Yo no dudo que ese juego te dé un regalo. Pero me parece raro el hecho de que te dé un pelo dorado con brillos. Así que vamos a ver si este mito es real o no. Para eso tenemos que jugar un juego. Así que tenemos que ir a esta casa en el árbol. Y ahí vamos a poder participar. Así que vamos a entrar. Tenemos que venir por acá. Y acá se nos presenta el juego. ¿Qué es? Básicamente nos ponen frutas por todo el mapa y tenemos que buscar las frutas doradas y ponerlas en la caja. Es verdad que nos da un regalo. Pero a mí ese cartel de que tenemos un nuevo pelo y eso es como... Me resulta medio falso. Vamos a ver si este mito es real o no. Y para eso vamos a jugar el juego. Así que le damos a play. Empieza. Tenemos que agarrar esta cajita. Y nos vamos a buscar. Lo bueno es que te avisa dónde están las cosas. Y tenemos dos juntas en una casa. Ok, vamos a empezar por acá. Vamos a ver dónde puede estar. A ver. Puede estar en cualquier lado. Yo voy a abrir todo. Por si hay algo adentro de algún lugar que no esté viendo. No hay cajones por acá. No, esto es un disco. Ok, acá tampoco hay nada. Lo estoy encontrando. No me digas que está bajo del agua. Por favor. No me digas que está bajo del agua. No lo encuentro. No lo encuentro. ¿Qué más? ¿Dónde más puede estar? O sea, en teoría acá hay uno. Creo que me acaba de tocar la ronda más difícil de todas. De verdad. Porque encima en cada ronda está en lugares diferentes. Está ahí atrás. Está en lugares diferentes las cosas. Entonces vamos a traer esto por acá. Vamos a guardarlo en nuestra canastita. Y nos vamos rápido a la próxima. ¿Por qué? Porque es por tiempo. O sea, no es como que nosotros podemos decir acá me tardo todo el tiempo del mundo. No, no, no. Es por tiempo. Así que vamos a buscar a ver dónde está. Esto no. Acá tampoco. Vamos más para acá a ver si lo encontramos. Por acá no está. Por acá tampoco. ¿Dónde puede estar? No, esto es un trofeo. Pensé que era la... Les juro que pensé que era eso. Pero nada que ver. Estoy abriendo cajas. A ver si lo encuentro. No lo encuentro. ¿Dónde están? Porque... A ver, gente. Necesito que se vayan de acá un segundo. Así puedo buscar las cosas. Gracias. Métanse todos ahí. Ahí está. Lo encuentro. Chicos, ¿dónde puede estar? Acá hay una moneda que yo dejé ahí. De verdad. En serio. No puede ser que me cueste tanto encontrarlos. A ver, amigo. Vos también movete ahí. No, no está. Capaz lo tengo en la cara. Y ustedes lo están viendo. Y me vieron pasar 40 veces por enfrente de eso. Y yo no lo veo. Es una posibilidad. Pero les juro que no lo encuentro. A ver. Vamos a seguir abriendo cajas. A ver si está en alguna de estas cajas que no abrí. Que no. Que no está acá. Entonces, ¿dónde está? Si no está en ningún lado. ¿Dónde puede estar esto? Bueno, ¿saben qué? Voy a buscarlo. Y cuando lo encuentre, vuelvo. No pudo haber estado acá todo el tiempo. Es imposible. Me niego a pensar que estaba acá en mi cara y no la vi. Me niego. O sea, la busqué por todo el mapa. No la veía. Y acaba de aparecer en toda mi cara. Miren, acá está la pera. No, no, no. Se tiene que haber bugueado y no estaba antes. O sea, díganmelo ustedes. Que pueden volver hacia atrás al video. O capaz estuvieron prestando atención. No estaba ahí, ¿no? O sí. Y yo no lo vi. Díganmelo. Déjenmelo en los comentarios, ¿ok? Vamos a abrir todo esto. A ver dónde está el último. Porque nos queda uno solo. Y no sé cuánto tiempo tenemos. Pero seguro que no nos sobra. Porque estuvimos mucho tiempo buscando la piña. Así que por acá vamos a abrir todo lo que se pueda abrir. A ver si dentro de algo de esto está lo que buscamos. Acá está, acá está, acá está. Ahora, listo, lo tenemos. Tenemos a los cuatro. Así que ahora tenemos que ir a ver si es verdad lo del pelo o no. Ok, tenemos 27 segundos. Estamos complicados. De verdad me quedaba poco tiempo. Vamos a ponerlo acá adentro. Y nos cayó un regalo. No hay cartel de tenés un nuevo estilo desbloqueado. Una guitarra. Está buena. Está linda la guitarra porque encima es violeta. Me encanta. Soy fan. Ok, tenemos esto. ¿Y qué? ¿Podés jugar de nuevo? ¿Y te da más regalos? ¿Qué onda? ¿Esto te da regalos cada vez? ¿O no? ¿O ya no? Si jugas. Díganme ustedes, pero al parecer voy a hacer una cosa. Voy a probar. Voy a jugar de nuevo otra ronda para ver si me sigue dando regalos o no. Paren. No, es más fácil. Es más fácil. ¿Qué? No voy a hacerlo. Ah, sí, está cerrado. Vamos a hacerlo. Vamos a jugar una ronda más. Lo voy a cortar. Ahora vuelvo cuando lo tenga terminado. Para ver si nos da otro regalo. Estos los conseguí súper fácil en comparación. Así que ahora vamos a ir otra vez acá y vamos a ver si nos da otra cosa. Vamos a ponerlos todos acá. ¿Y si nos da otro regalo? Una pistola de agua. Sigo sin ver ningún cartel que diga acá como que tenemos otro pelo. Así que díganme ustedes, como sigue dando regalos cada vez que jugamos. Podría estar acá todo el día probando a ver si este mito es real o fake. Para mí es súper fake, pero porque además la letra con la que estaba escrita el cartel no tenía nada que ver con la letra de Avatar World. Y el cartel estaba puesto acá cuando el regalo aparece acá arriba y nunca te muestran cómo se abre el regalo. Entonces, para mí es fake. Díganme ustedes qué es lo que creen. Súper, súper fake para mí. Pero bueno, no lo puedo comprobar ni desmentir. Solo sé que acabo de encontrar una fuente de regalos que no sé si es inagotable o no. Ya lo probaré. Dejen like si quieren que lo pruebe. Pero ahora sí, vamos al próximo mito. Ahora estamos en la heladería porque el próximo mito dice que si acá encontramos dulces que están repartidos por el negocio, podemos conseguir helados de colores diferentes, como arcoiris. Así que vamos a verlo. Yo esto me lo creo porque es la clase de secretos que Avatar World suele tener. Así que me lo creo. Y uno de los dulces, de hecho, está acá. Lo acabo de encontrar. O sea, porque son los dulces que están acá adelante. Miren, ya les muestro. Hay un cupcake, esto, y también una especie de como de paletita. Acá está el cupcake. O sea, lo tenía también en la cara. Creo que no está siendo muy difícil de encontrar este. Ahora solo me queda la paletita, que eso sí que no tengo ni idea de dónde está. A ver, ¿puedo agarrarla de acá? No. Acá hay una tarjeta, pero no está. ¿Dónde estás, paletita? A ver, acá. Acá, acá, acá. La tengo, la tengo. Ok, tenemos los tres. Así que voy a ponerlo acá. Y sí, hay un helado multicolor. Y si toco acá, si toco el botón, cambia de gustos de helado. Y paren, ahora puedo ponerlo en un cono, ¿no? O sea, si yo agarro mi cono y... Ay. Como que medio que lo tira al suelo, pero no importa. Acá tengo ya mi helado de galaxia. Y se ve que a mi avatar le gustó. Aunque se cayó al piso, pero bueno, no importa. Así que este mito es real. Ahora vamos a venir a la academia de ballet. ¿Y por qué? Porque hay un mito que dice que podemos volver en el tiempo. Literalmente viajar en el tiempo. Y tengo que decirles que este mito sé que es real. Así que lo vamos a probar ahora. ¿A qué se refiere con viajar en el tiempo, no? Bueno, les voy a mostrar. Si nosotros venimos por acá, vamos a ver que hay uno de estos que tiene candado. Entonces, ven este que está cerrado. Tenemos que encontrar la llave que nos deja abrir. Lo que vamos a hacer es poner que este señor esté ahí tocando súper enojado. Y una vez que esté tocando súper enojado, nos sale una llave. Como pueden ver, esta llave la podemos usar acá y se nos abre el candado. Entonces, vamos a hacer que vuelva a tocar normal. Porque, pobre, lo puse ahí a tocar, a más no poder. Ahí está. Vamos ahora a abrir esto. ¿Y qué encontramos? Encontramos un premio, encontramos unos zapatitos de baile y un broche para el pelo. Ahora vamos a agarrar este premio porque este premio es la clave para volver en el tiempo. Si nosotros ponemos este premio... Paren, paren, paren. Ahí estamos. Este premio en un lugar específico, la profesora va a volver a ser joven. Miren esto. Si se lo damos, vuelve a ser joven. Se convierte en ella en el momento en el que recibió el premio. Como pueden ver, de hecho, puede incluso bailar con el premio, celebrar, que ganó. Ahí estamos. Y si le sacamos el premio, vuelve a ser adulta. Pero es que además se pone contenta porque recuerda su infancia. Ay, esto me encanta. Me parece súper tierno. O sea, me parece hermoso esto, de verdad. El hecho de que se ponga contenta recordando su infancia. Así que ahora vamos a dejar otra vez el premio acá. Y podemos decir, la vamos a poner a bailar otra vez. Y podemos decir que este mito era real. Y ahora vamos a la mansión porque hay otro mito que dice que si ponemos al pianista a tocar enojado el piano... No sé dónde se me fue. Les juro que había alguien. Les juro que había un pianista. No tengo ni idea dónde está. Bueno, no importa. Me voy a poner yo misma a tocar el piano. Ah, es él. Es él. Él era el que estaba en el piano. ¿Verdad? Eso creo. Creo que sí. Si lo ponemos a tocar enojado, vamos a poder encontrar algo cuando lo abrimos. Ay, sí. Salió una cosa con un diamante. ¡Me muero! O sea, no pensé que fuera a funcionar. Cada vez que pones a alguien a tocar enojado en un piano, salen regalos. ¿O qué onda? Porque pareciera que sí. Las dos veces que lo hice, tuvo efecto. Ahora vamos a ponerlo a tocar tranqui otra vez. Lo mismo. Pero tenemos este diamante. El mito era real. Les juro que no me lo creía. Pensé que no iba a salir nada. Pero acá está nuestro regalo. Un diamante que además creo que... Miren, brilla. Ahí está. Les decía decir eso. Creo que hace como un destello. Sí lo hace. Así que chicos, estos fueron los mitos que probamos hoy. La mayoría pude probar que son real. Uno... Díganme ustedes qué les parece. Pero hasta acá vamos a llegar. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden dejar su like, comentar, suscribirse, compartirlo con amigos. Y ahora sí les digo qué será. Hasta la próxima. ¡Chau! Tú y yo vamos juntos que se entere el mundo. Aprovechemos la ocasión. Quiero llenar de alegría tu vida. Gracias por ser parte de nuestra familia.